Al parecer personas de nacionalidad venezolana estarían atacando a mujeres con el cabello largo, así lo denunció una víctima. El incremento de la drogadición, la prostitución, la delincuencia y la nueva modalidad de robo de cortar el cabello a las mujeres que lo tienen largo, es el pan de cada día en el municipio de Arauca. Doña Eva Galindez, habitante de Arauca, se cansó y lo denunció ante este medio de comunicación. ¿Verdaderamente es contra los venezolanos? Porque de verdad esta gente ha vuelto a Arauca un caos, tanto en la prostitución, en la drogadicción y muchas cosas que uno no estaba acostumbrado a ver ni tenemos por qué soportárnosla. Desde que ellos empezaron a llegar aquí metiéndose en las escuelas, también otra cosa que nos ha traído problemas con los niños, porque ellos tienen otro estilo de vida que no lo teníamos aquí, con nuestros jóvenes también. Pero lo que más me tiene indignada, verdad, es el consumo y venta de drogas que tienen desde el Romboi hasta el puente, ese pedazo que llaman la pelo de oro, hacia el río, verdad, eso es horrible, pasa usted 6, 7 de la noche y ya se mete en su bazuco ahí, fujo, delante de uno, uno va pasando, no les importa. La semana pasada doña Eva Galindez transitaba entre la redoma de la avenida Quinta y el puente internacional José Antonio Páez en el sector del Malecón y vio como algunas personas vendían la droga. El viernes pasaba y estaba un venezolano que día a día lo veo ahí cada vez que paso y diciendo, bareto, bareto, pero compren bareto, vendiendo bareto, verdad, como vender pan caliente. Siempre he querido llamar la atención a los gobernantes y decirles qué están haciendo ustedes. Yo sé que al contrario, lo están ayudando, le están abriendo mucho las puertas, pero esta gente está haciendo y deshaciendo, están atracando, han aumentado los robos y son ellos porque le agarran a la policía y todos se dan cuenta que son ellos. Están desechando las casas, las casas solas ya le están quitando el CIN, la prostitución, ya las señoras salen y se ofrecen en el parque Calda, va un hombre que le arrima y le dicen, chico, ¿quiere pasarla rico? Según doña Eva Galindez, en este sector no se ve ninguna autoridad. Yo transito mucho porque, como le digo, allá viven mis familiares, viven mi papá y mis hermanas, entonces vamos para Montserrat y nos vamos. Y es muy triste pasar por ahí porque el olor, yo que día les dije, échenle en algo porque aquí sale uno a trabajo, el olor horrible, y digo que es bazuco porque el olor a bazuco, los he visto con mis propios ojos, 5, 6 venezolanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Consumiendo droga, que día estuve allí muy indignada y duré como unas 3 horas y yo nunca vi la patrulla pasar por ahí. Y dije, voy a hablar por algún medio, que se armen de valor, porque supuestamente es muy peligroso, que se armen de valor y mitad le dicen eso, metan policía, soldados, no sé. ¿Los gobernantes de Arauca le falta más contacto con la comunidad para poder conocer más las problemáticas? Sí, ellos quieren ayudar a nuestros hermanos venezolanos, sí, esa es la palabra que ellos dicen. ¿Sabe por qué? Porque ni el alcalde ni el gobernador se los encuentran en la escuela, tienen sus colegios privados. No se lo encuentran en la calle como uno que tiene que ir al supermercado y siempre están allí acosándolo a uno. Si me entiende, ellos no van. Ellos al supermercado, no van a la calle, no van a los lugares donde no, y se tienen que encontrar esta gente que día a día lo acosan a uno. Doña Eva ha sufrido dos ataques por dos personas para cortar el cabello por parte de algunas personas de nacionalidad venezolana. A mí me han echado dos atentados en el cabello. Resulta otra cosa, que tuve que decirle a las que más puedo, mira ya no andes con el cabello suelto, recójate el cabello. Yo tengo mi cabello, mire la moña que tengo. Y ha sido esta moña muy provocativa, ya no puedo andar con mi cabello suelto en la calle, porque ya dos veces se me ha pegado una venezolana que mucha gente ya la tiene vista, vista, ya sabe quién es, una que se hace ahí en el Sena, en el parquecito del Sena, alta, morena, ella acuerpada. Listo, se me pegó, le huí, y que no, que el pelo, y que el pelo, y que el pelo, que era un pedacito, y que no sé qué, porque uno obligatoriamente tiene que contribuir con ellos, acomode el lugar, o les compra, o les da, o algo, porque es la obligación de nosotros, en ninguna manera. Luego iba precisamente por el rombo y acompañar a mi hermana, porque ese lugar se... y me salieron dos. Yo le dije a mi cuñada, yo sí voy a denunciar esto, que ahora es con el cabello, que ahora ya si usted carga la moña, le cortan la moña. Y yo dije, imagínese, metiéndole una tijera, un cuchillo, que tal que le corten el cuello a uno, porque el pelo lo tiene muy pegado al cuello. Por eso doña Eva Galíndez tomó la decisión de denunciar ante los medios de comunicación, porque las autoridades no han hecho absolutamente nada.